Espera, tírame mi nena, no puedo con esto. Eres mi nena, mi nena, mi nena, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero, nena, yo tengo un problema, y es que no te puedo tener a mi lado. Y esta tristeza a mi me está matando, estoy ansioso de probar aquellos besos que me dejaban los ojos, estoy buscando una salida, para no tener que terminar con nuestro amor. Eres mi nena, mi nena, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero, eres mi nena, mi nena, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero, y si algún día a mi lado volvieras, sería el hombre más feliz en esta tierra. Ya llegó la hora, de poder llamarte, llevarte una rosa, para no brindarte, y cuando sientas frío, ser tu amigo, múyate en mis brazos cuando sientas vacío, vente conmigo. Siempre aquí, eres mi nena, mi nena, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero, eres mi nena, mi nena, mi nena, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero, Busco, 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 busco Te lo que hace llorar, por dolor me sentirá Ya no puedo aguantar, el sufrimiento te hace llorar Porque no te puedo amar, te quiero junto a mí A ver sentir feliz, me arrojé y yo a mí Minera, 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 a ti lo quiero Y por ti muero, eres mi nena, minera, minera La que yo quiero, y por ti muero, me desespero ¿Dónde está la gente de Bayamón? Nena, y a mí, minera, y a mí Minera, 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 envenida Y a mí, minera, minera, la marina, envenida Eres mi nena, minera, minera, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero Eres mi nena, minera, minera, la que yo quiero, y por ti muero, me desespero Bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está el corillo? ¿Dónde está el corillo? Nena, y a mí, minera, y a mí, minera, la marina, envenida Y a mí, minera, y a mí, minera, la marina, envenida ¡Al gallo! ¡Al gallo! ¡Mujeres! ¡El corillo! ¡Párame la pista! ¡Máralo! ¡Mira Bayamón! ¡Toy el corillo de Bayamón! ¡Todos los maleantes! ¡Todas las chicas Ceci! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por apoyar este género! ¡Que es para ustedes! ¡Porque yo canto para ustedes! ¡Yo no canto para mí! ¡Yo canto para ustedes! ¡Lo quiero mucho! ¡Muchas gracias por apoyar a Baby Rasty Gringo!